Vísperas del jueves de la segunda semana de cuaresma Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Himno Señor, la luz del día ya se apaga La noche va extendiendo sus tinieblas Alumbra lo más hondo de las almas en este santo tiempo de cuaresma Conoces nuestra vida y nuestra historia Y sabes que también hemos pecado Por eso hacia ti nos dirigimos, confiando que seremos perdonados Unidos con la iglesia recorremos la senda que nos lleva hasta el Calvario Llevando en nuestro cuerpo tus dolores Sufriendo lo que aún no has completado Escucha nuestra voz, amado Padre Que junto con tu Hijo Jesucristo Enviaste tu Espíritu a los hombres Sellando con tu gracia sus destinos Amén Salmo día Te hago luz de las naciones para que seas mi salvación hasta el fin de la tierra Salmo 71 parte 1 Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes Para que rijas a tu pueblo con justicia A tus humildes con rectitud Que los montes traigan paz y los collados justicia Que Él defienda a los humildes del pueblo Socorra a los hijos del pobre y quebrante al explotador Que dure tanto como el sol Como la luna De edad en edad Que baje como lluvia al césped Como llovizna que empapa la tierra Que en sus días florezca la justicia Y la paz hasta que falte la luna Que domine de mar a mar Del gran río hasta el confín de la tierra Que en su presencia se inclinen sus rivales Que sus enemigos muerdan el polvo Que los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo Que los reyes de Saba y Arabia le ofrezcan sus dones Que se postren ante Él todos los reyes Y que todos los pueblos le sirvan Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Te hago luz de las naciones Para que seas mi salvación hasta el fin de la tierra Salmo 71, parte 2 Socorrerá el Señor a los hijos de los pobres Rescatará sus vidas de la violencia Él librará al pobre que clamaba Al afligido que no tenía protector Él se apiadará del pobre y del indigente Y salvará la vida de los pobres Él rescatará sus vidas de la violencia Su sangre será preciosa a sus ojos Que haya trigo abundante en los campos Y ondee en lo alto de los montes Den fruto como el Líbano Y broten las espigas como las hierbas del campo Que su nombre sea eterno Y su fama como el sol Que Él sea la bendición de todos los pueblos Y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra Bendito sea el Señor, Dios de Israel El único que hace maravillas Bendito por siempre su nombre glorioso Que su gloria llene la tierra Amén Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Socorrerá el Señor a los hijos de los pobres Rescatará sus vidas de la violencia Cántico Apocalipsis capítulo 11 versículos 17 y 18 Y capítulo 12 versículos 10b y 12a Ahora se estableció la salud y el reinado de nuestro Dios Gracias te damos, Señor Dios Omnipotente El que eres, el que eras Porque has asumido el gran poder Y comenzaste a reinar Se encolerizaron las naciones Llegó tu cólera Y el tiempo de que sean juzgados los muertos Y de dar el galardón a tu siervo los profetas Y a los santos Y a los que temen tu nombre Y a los pequeños Y a los grandes Y de arruinar A los que arruinaron la tierra Ahora se estableció la salud Y el poderío Y el reinado de nuestro Dios Y la potestad de su Cristo Porque fue precipitado El acusador de nuestros hermanos El que los acusaba Ante nuestro Dios día y noche Ellos le vencieron En virtud de la sangre del Cordero Y por la palabra del testimonio que dieron Y no amaron tanto su vida Que temieran la muerte Por esto Estad alegres cielos Y los que moráis en sus tiendas Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ahora se estableció la salud Y el reinado de nuestro Dios Lectura breve Santiago capítulo 4 Versículos 7, 8 y 10 Vivid sometidos a Dios Resistid al diablo Y huirá de vosotros Acercaos a Dios Y él se acercará a vosotros Pecadores Lavaos las manos Purificad vuestros corazones Gente que obráis con doblez Humillaos en la presencia del Señor Y él os ensalzará Responsorio breve Yo dije Señor Ten misericordia Yo dije Señor Ten misericordia Sáname Porque he pecado contra ti Señor Ten misericordia Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Yo dije Señor Ten misericordia Cántico evangélico Lucas capítulo 1 Versículos 46 y 55 Aquel rico Que negó las migajas de pan A Lázaro Pidió luego una gota de agua Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios mi Salvador Porque ha mirado La humillación de su esclava Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el Poderoso Ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia a Israel Su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Aquel rico Que negó las migajas De pan a Lázaro Y dio luego Una gota de agua Preces Celebremos la misericordia De Dios Que nos ilumina Con la gracia Del Espíritu Santo Para que nuestra vida Resplandezca Con obras de fe Y santidad Y supliquemosle diciendo Renueva Señor Al pueblo Redimido por Cristo Señor Fuente Y autor De toda santidad Haz que los obispos Sacerdotes Y diáconos Al participar De la mesa Eucarística Se unan Más plenamente A Cristo Para que vean Renovada La gracia Que les fue conferida Por la imposición De manos Renueva Señor Al pueblo Redimido por Cristo Impulsa A tus fieles Para que con santidad De vida Participen Activamente De la mesa De la palabra Y del cuerpo De Cristo Y vivan Lo que han recibido Por la fe Y los sacramentos Renueva Señor Al pueblo Redimido Por Cristo Concédenos Señor Que reconozcamos La dignidad De todo hombre Redimido Con la sangre De tu hijo Y que respetemos Su libertad Y su conciencia Renueva Señor Al pueblo Redimido Por Cristo Haz que todos Los hombres Sepan moderar Sus deseos De bienes temporales Y que atiendan Y que atiendan A las necesidades De los demás Renueva Señor Al pueblo Redimido Por Cristo Acuérdate Señor De todos Los que han sido Llamados A la eternidad Y concédeles El don De la eterna Bienaventuranza Renueva Señor Al pueblo Redimido Por Cristo Invoquemos a Dios Padre Con la oración Que Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Oración final Dios nuestro Que amas La inocencia Y la devuelves A quienes La han perdido Atrae hacia ti Nuestros corazones Para que Inflamados Por el fuego De tu espíritu Permanezcamos firmes En la fe Y seamos diligentes Para hacer el bien Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén Si aún no lo has hecho Y selecciona la campanita Para recibir las notificaciones De los nuevos videos